Salida de jugador importante de Atlético Nacional, pues Liga de Quito está muy interesado en el jugador. También se da a conocer la decisión final sobre el tema Aldair Quintana. Todo esto aquí en Fútbol Recargado TV. Si llegaste a esta noticia te invitamos, suscríbete y activa la campanita y darnos la oportunidad de traerte todos los días mucha información. Antes de que iniciemos descarga OneFootball, en la descripción de este video te dejo el enlace o escanea el código QR que hay en pantalla. ¿Por qué debes tener OneFootball? Porque tiene algunos partidos totalmente gratis en Full HD. Siempre repeticiones de goles, marcadores al instante de tu equipo favorito y mucho más. Descárgala, es totalmente gratis. Atlético Nacional tendría una posible baja importante. Se trata de Andrés Felipe Andrade, quien podría tener el día de mañana ofertas desde Ecuador. Pues Liga de Quito está interesado en el volante 10 de Atlético Nacional. A pesar de la baja de rendimiento que tuvo después de su lesión, creo que el jugador Andrade ha sido muy importante para Nacional para dejarlo salir ahora. Creo que tuvo un mal semestre a raíz de esto que sufrió, una lesión con la selección Colombia en Bolivia. Me parece que el jugador debería continuar al menos otro año más con el club. En caso tal de salir, estoy seguro que Liga de Quito se llevaría a un jugador muy importante y con mucho talento. Quiero que en la bandeja de comentarios los hinchas de Atlético Nacional dejen su opinión. ¿Rifle Andrade debería salir de Nacional o es un jugador que debería permanecer en el club? Yo creo que se vienen muchos torneos para Nacional donde necesita tener posición por posición. Jugador de calidad debería continuar, pero quiero que dejes tu opinión aquí en la bandeja para leerte. Hablemos ahora del tema Aldair Quintana, quien hace unos días fue recibido con estas pancartas en la sede. Al parecer, miembros e integrantes de las barras de los del sur pusieron estas pancartas para hacer saber a las directivas que no querían contar más con el arquero. ¿Qué dice Aldair? Escuchemos. Bueno, primero que todo, un saludo cordial para todos. Como lo hice en un momento hace más o menos un mes, reiterar mis excusas para toda la afición de Atlético Nacional fue algo que en ningún momento quise herir susceptibilidades. Fue un momento de calentura en el cual lo estaba hablando con un amigo, supuestamente, y bueno, infortunadamente se filtró el audio. Fue un momento de rabia por la eliminación que sufrimos en la liga. Y bueno, reiterar mis excusas a todos, a los que se sintieron ofendidos. Sé que mucha gente dirá que yo me he estado escondiendo y la verdad es que no me he estado escondiendo. Porque si me estuviera escondiendo, le hubiera dicho al profe que no me dejara terminar los últimos dos partidos del semestre pasado. Sabía que la gente se quería desahogar conmigo, por eso cuando él me lo comunicó en el partido contra Pereira, que cómo me sentía mentalmente para afrontar la situación, yo le dije, yo soy consciente de lo que pasó y tengo que hacerme responsable por mis actos. Entonces, acá estoy nuevamente con cada uno de ellos que me han respaldado muy bien. Y bueno, a dar la cara y ofrecer nuevamente las excusas a toda la hinchada de Atlético Nacional. ¿Qué opinas del tema Aldair Quintana? ¿Merece otra oportunidad en Atlético Nacional? Quiero que en la bandeja de comentarios nos dejes tu opinión sobre este tema. En mi opinión debería seguir y continuar. Dale me gusta al video, suscríbete y activa la campanita para que estés al tanto de toda la información deportiva de tu equipo favorito. ¡Suscríbete y activa la campanita para que estés al tanto de todo el mundo!